Yo te dejo los cuentos Nos hemos subido un poquito más arriba de lo que es la parte turística de Sacromonte Pues nos vamos un poquito más arriba Aquí es tierra sagrada, Sacromonte es de sagrada Y por eso yo pienso que las cuevas te dan, no sabes, como si te protegen Pero porque las cuevas tienen algo Muy buenos días chavales, me encuentro en la ciudad de Granada, aquí en España Este es un vídeo del que tenía muchísimas ganas de hacer De hecho este vídeo lo tendría que haber hecho hace un año Y por qué no lo hice, lo podéis ver aquí La razón por la que estoy aquí no es por la Alhambra que tengo aquí detrás Sino porque aquí siguen habiendo viviendas, casas cuevas Que viven en barrios trogloditas A las afueras del centro de Granada se encuentra el distrito de Albaicín Donde se encuentra el barrio de Sacromonte, el monte sagrado Tradicional arrabal de los gitanos granadinos En el valle del paraíso y justo enfrente de la Alhambra Se encuentran varios barrios en todo Albaicín Se podría decir que se divide en dos partes Una parte está dedicada y donde mantienen la tradición flamenca En Sacromonte de hecho se pueden encontrar varias cuevas en buenas condiciones Donde las dedican al espectáculo y ofrecen espectáculos De hecho el turismo se debe a este barrio, el barrio de Sacromonte Y la otra zona está ya en las colinas, en los barrancos En las partes más altas Que no se sabe exactamente dónde está la línea entre legal e ilegal Que luego iremos a ver Así que arrancamos Nos estamos dirigiendo ahora al barrio de Sacromonte Y la verdad que todo esto son todo cuestas porque está arriba del todo Me está acompañando Efrales en este vídeo No se sabe exactamente el origen del Sacromonte Se cree que las primeras construcciones de estas cuevas fueron hechas por los musulmanes Al mismo tiempo que los reyes católicos expulsaban a los musulmanes y a los judíos Se cree que los primeros que habitaron esta zona fueron los moriscos Que los moriscos eran los musulmanes que fueron obligados a convertirse al cristianismo Estas cuevas de aquí fueron el refugio y hogar para los más marginados De hecho están muy lejos de lo que es el centro de Granada Y estaban también fuera del control administrativo Estos moriscos junto con los gitanos nómadas que venían de Europa Vinieron aquí, se asentaron aquí y empezaron a construir de nuevo sus casas Y esto se hizo cada vez más grande Mientras toda esta zona empezaba a crecer También se añadieron y vinieron bastantes artistas Que empezaron a mezclar las influencias musicales del momento Y se empezaron a representar en ritos pronunciales de los moriscos granadinos Y esa fusión hizo que nacieran las tambras Desde el siglo XVIII los que viven en este lugar Y los que le han dado la fama al barrio del Sacromonte son los gitanos El barrio del Sacromonte ha cambiado muchísimo desde entonces Ahora mismo se podría decir que es un pilar turístico aquí en Granada El flamenco nació en el siglo XVIII Era una tradición no escrita y de aquella música primitiva ya no queda mucho Ya que fue persiguida por la Inquisición Los gitanos del siglo XVIII fueron los que redactaron y prolongaron esta esencia de este género Realmente el flamenco es famoso en el mundo entero Y de algo que estamos orgullosos los españoles es de esto Pero realmente este género musical es fruto de la influencia y mestizaje de varias culturas Como la árabe, la gitana, la judía y la cristiana Este barrio tiene fama de ser puramente gitano Pero en la actualidad, a decir verdad Es que hay mucha variedad de razas Pero eso sí, todas tienen una base de etnia gitana Los payos, que en idioma caló significa los que no son gitanos Que el caló es el idioma utilizado por el pueblo gitano aquí en España Payos y gitanos han tenido sus históricas diferencias Han vivido juntos durante más de seis siglos Y aunque hayan tenido estas diferencias han podido conseguir estrechos vínculos Nos hemos subido un poquito más arriba de lo que es la parte turística de Sacromonte Bueno, de hecho esa carretera es lo turístico Nos vamos un poquito más arriba Y está todo lleno de casas cuevas Pero no tiene nada que ver Y mira que hemos subido un poquito más Yo, 13 años aquí, en la casa cueva de mi mujer americana Me hemos separado Me ha regalado la casa con su papel, con todo Porque yo callejero Él quiere pija, trae dinero y yo así Yo no, yo soy un hombre, hay que sudar O sea, llevas 12 años viviendo allí Sí ¿Y cómo lo haces? ¿Con el agua, la electricidad? Bueno, ese es un sitio que todo viene del centro, no del ayuntamiento Es de un pijo que quieres ayudar a todo el mundo Ah, es una persona que se está dando electricidad a todos Antigo, antigo, hace muchos años Sacromonte es sagrada Aquí, tierra sagrada Los falsos, los chubatos, fuera Te echan y te meten gasolina El puro sol Me gusta cocinar más que hablar, burrachar o drogar No, cocinar ¿Y cómo lo haces para cocinar en la cueva? Mira mi... Ah, ¿lo haces aquí? Dentro hay mucha minería, mira El gas, yo tengo todo Yo vivo bien, gracias a Dios, no me falta nada ¿12 años en esta cueva? No, 3 años, en San Miguel, mi primer barranco El hijo, mi mujer me ha comprado ese, 15.000 euros 15.000 euros en esta cueva, en la que vives ahora Y me has dicho que tienes 7 habitaciones En serio te lo digo Pero, 15.000 euros, ¿le has pagado a quién? Es una persona que... No Claro, porque esto no tiene papeles, ¿no? O sea, me refiero... Es papeles, sí Ah, esto, esto... Real, yo tengo mi punto ahí Yo no voy a te explicar todo Mi mujer, americana, 15.000 euros Y yo me ha echado más de 5.000 Esta vez chiquitín, así Y yo me la he echado todo, mira Y la ha seguido transformando poco a poco Activa de marihuana, mira, me ha cortado Ha dicho que tiene unos conejos por aquí No, creciendo, porque está embarazada Dentro de 6 meses, muchos conejos ahí Él puede matar Estos son esponjas naturales Esto se crea todos los años aquí Eso tú te das... Una vez mojado, se esponjea Claro Y no te duele Porque es fibra Esto tú te das... Ahora mismo raspa un poquito Pero cuando está mojado, mojado Esto no da nada Hay que tener los melones Pero esto no está bien cultivado en tierra con... Con mezcla ni nada Claro En el escombro se hace y se riega Con mi huertecito sigo... Tengo mi perrito, mi yorsai Y el otro perrito también Ya no está hecha la construcción por delante Entonces yo lo que tengo en mi casa es por dentro Con mis comodidades Lo que hay ahí, pues lo que queda El cuarto de baño Y hacer todo lo que hay Pero de momento pues no hay mucho... Claro El presupuesto no está al alcance ¿Es buena o qué? No, tío No, no Mira, yo lo único que no planto es eso ¿Sabes qué te digo yo? Lo que es tomate, tal cual Pero... Por aquí yo tengo ahí una cueva para alquilar Con luz, con televisión Con todas las comodidades Por 200 euros Podéis vivir los dos ahí estupendo Un pedazo de chimenea al final Un cuarto matrimonio grande Un salón Luego todo muy bonito Muy bien pintado Y todo muy estupendo Yo todo... Hombre, yo a la gente estudiante Gente que se van... Que no pueden costearse un piso Un granad Pues siempre estamos ahí... Para ello, ¿no? Aquí en el Sacromonte hay varias cuevas dedicadas al espectáculo Tenemos la oportunidad de poder mostrar más sobre una de ellas Su nombre es Los Tarantos Nos ofrecen poder entrar y ver uno de sus espectáculos Esta cueva está fundada en el 1972 Pero lleva muchos más años abierta Y la familia Martín Maya Maya ofrece cada día espectáculos de la zambra gitana en sus cuevas Vamos a ver los hayas Adметamos Con elwin Marshall Las consiguas de tuston de la Miss Hungry Soy 762 Adметamos Bendito La entidad Hola! Soy con Stephano Maya Soy un titulo Con los guías de vueltas De la usada Somos cuatro hermanos Muy orgulloso, la verdad, todas las noches de poder realizar este gran arte que, bueno, para mí, para mí, todos mis compañeros es nuestra pasión, el flamenco es que es nuestra vida. Todas las noches tenemos muchos más palos de flamenco como es la bulería, la soledad por bulería, la seguidilla, los tantos. Sobre todo eso, nosotros lo que hacemos es el asamble, ¿no? Nosotros no tenemos escenario, nosotros siempre hacemos el flamenco en el suelo, en medio. Bueno, yo soy percusionista, aparte de ser uno de los dueños, yo sí participé todas las noches aquí en el espectáculo. Bueno, esto es una cueva que fundó este señor que se llamaba José, de toda la vida había un flamenco, ahora siguen los hijos, que se hace aquí en puro flamenco, y del sacro monstruo. No hay cada academia, no hay academia, no hay nada. Entonces, bailamos con el corazón. Y yo soy la mona. Y Angustia, la mona, es nuestra maestra, que nos ha enseñado a todas. De todos los palos, pero sobre todo los bailes de aquí, de Sacromonte. La mosca, la cachucha, el fandamón del albaicín, la borea, el tango falseta, los tangos de graná, los tangos de aquí. Aquí de Cervelo se baila por el lado. Y es verdad, eso es, lo más juro, lo más salvado. Ella lleva toda la vida con nosotros, no voy a decir su edad. Yo lo sé, te lo digo yo. 73. 73. Yo soy Sara Heredia, Angustia, la mona, Vanessa, flores. Y cada noche estamos aquí. Esto lleva más de 200 años, 300 años, estas cuevas. Como todas las del Sacromonte. Y esta noche vais a ver a mi Angustia bailar por soleá, como se baila de verdad. Un besito para todos. Y esta noche. Vamos. Yo te dejo los cuentos. Y esta es mi vida. Y esta es mi vida. Y esta es mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Me estoy dirigiendo ahora a la parte más alta del barrio de Baicín, por San Miguel Alto, por donde están los barrancos. Vamos a ir a investigar a ver si podemos conseguir a alguien que pueda hablar con nosotros de cómo se vive en las cuevas y la problemática que esto conlleva. Y la verdad que en el centro de la ciudad se habla muy mal de este barrio, hay muy mala fama, se habla de violencia, se habla de drogas, pero de algo que he aprendido todo este tiempo es que se suele exagerar casi siempre y siempre se enfocan en lo malo, así que vamos a ver si podemos hablar con alguien. Este barrio realmente está ubicado en la misma montaña donde está el barrio que vimos ante el del Sacromonte, de la parte más alta, lo único que está separada por esta muralla que tengo aquí detrás, que realmente esta muralla es la muralla de la Alhambra. Ahora mismo nos encontramos en la parte de arriba más alta de San Miguel Alto, hay veces que cuando vas caminando no te das cuenta, pero estamos caminando sobre casas cuevas, si os fijáis aquí detrás mío hay dos picos que sobresalen, esas son las chimeneas, es decir, que debajo de esa tierra son viviendas. En el año 1963 aquí hubo una gran inundación en estos barrios, la mayoría de las casas más viejas se derrumbaron a caso de las fuertes lluvias y muchas de las familias gitanas que vivían aquí tuvieron que ser trasladadas a zonas más seguras de la periferia urbana como el barrio de Almanjayar, Cerrillo de Macarena o La Chana. Todas estas familias fueron desalojadas por el gobierno franquista y después de que estas cuevas fueron desalojadas quedaron completamente abandonadas y muchas personas sin recursos, migrantes, gente sin hogar vinieron aquí y las ocuparon. También es cierto que poco a poco los gitanos volvieron a recuperar sus cuevas, dejaron todas las comodidades de esos nuevos barrios y volvieron a sus cuevas. Actualmente la mayoría de estas cuevas están habitadas, hay muchas que tienen permisos de vivienda y otras no. La verdad que cuesta mucho delimitar la línea entre ilegal y legal y luego hay diferencia de cuevas como esta que tengo aquí detrás con esas pequeñas cuevas que hay. No, no, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Yo vivo aquí 27 años. Bueno, en realidad yo tengo 25 viviendo aquí, 27 cuando nos acogimos. El marido acogió y empezó a arreglarla, bueno, se ha comprado familiares porque como es gitano tenía posibilidades de comprarla. Porque aquí tienen papeles, porque esto pertenece a los gitanos, desde siempre, porque era la parte pobre de Granada y como tiene que estar fuera de la ciudad porque molestaba la imagen de los gitanos. Aunque digan que no, que culturalmente no es una mierda, es que molestaban allí y lo echaron. Ya debe saber la catulipa. Además que esto es muy fácil porque en invierno hace calor en la cueva y en verano hace fresquito. Que tiene luego su desventaja porque luego tiene mucha humedad, tienes que cuidarla, tienes que mantener abierto, pintar, poner cemento todos los años. Entonces hay que cuidarla. Claro, eso es un gasto y eso es... Pero eso es cuando la quieres y cuando es tuya y cuando te sientes que perteneces al sitio. Cuando no perteneces al sitio te da igual porque la vas abandonando y se caen las testeras. Y me refiero a la parte de arriba de la... Cuando no hay cemento la tierra se cae. La cueva no es una casa, no es un piso que... Le pega una brocha de pintura y ya está. Pero va a ir a una montaña, dentro de la montaña hay agujeros donde estamos viviendo nosotros. La montaña es el entorno de los... El hábitat de los animales, de los bichos, de los insectos. O sea, si no la cuida ella, bueno, la vuelve a salir. Si la estamos ocupando nosotros, su hábitat. En barrios tranquilos, tranquilos hasta que empiecen a dar lata. Pero si tú mantienes tu norma y mantienes tu... Haces que mantengan tu respeto, ¿no? El respeto hacia ti. Hay que vivir y deja vivir. Entonces el límite es... Si me tocan los cojones te voy a dar con el palo. Que no me tocan los cojones nos vamos a llevar de puta madre. Que tú me pides pan, yo te voy a dar pan. Mi marido era un gitano muy respetado, un gitano de la antigua usanza. Mi suegra, por ejemplo, me dice... Ay, os voy a ir a vivir en una cueva, que vergüenza, que desprestigio otra vez. Porque era la parte de los pobres, ¿no? Era la zona más marginada. Ahora ya, si ahora ya lleva un tiempo que la gente dice... Ay, qué bonito, me la vende. Estamos como divididos aquí los que llevamos toda la vida. Los senegalese que van a su puta bola. Y después los chicos estos que hay allí, los... Que son gente... Bueno, son gente bohemia, que ha vivido en muchos sitios hasta que ha dado con... Con lo que le pide el alma. Todo esto viene que en el año 2008 aproximadamente, el Fondo Social Europeo les dio... Concedió al ayuntamiento una subvención para hacer un parque periférico. La realidad era que querían hacer un proyecto turístico aquí. Convertir la mitad de las cuevas en alojamiento rústico turístico. Arriba un hotel de cinco estrellas con un parking para autobuses. Y lo demás hacer como, por ejemplo, una cueva que hubiera gente haciendo furja. Bueno, supongo que serían maniquíes haciendo furja. Otro con haciendo canastas. O sea, ¿sabes? Haciendo el performance o la controla todo muy bonito y como sería, pero no la realidad. ¿Ya no quieren? Ya no pueden. Ah, ya no pueden. Ya no pueden. Primero porque no tienen dinero. Se lo comieron y lo tiraron. La subvención era de nueve millones de euros. Pero ¿por qué se lo comieron y no lo invirtieron? Porque vieron que aquí no se podía hacer lo que ellos querían, que era desalojar a todo el mundo, a los salvajes y hacer su kiosco, ¿no? Tú puedes expropiar o desalojar a lo que... Si tú tienes un proyecto que sea para el bien de la comunidad, hacer un hotelito bien para la comunidad o para tu puta madre, con perdón. A ver. No es lógico que el ayuntamiento quiera sacarle un beneficio, un rendimiento económico expulsando a gente que se quede en la calle, que no tenga donde vivir. Venga, hombre. Entonces, aquí estamos como un poco los legales y por allí los legales. Pero algunos de los que hay allí son legales porque han conseguido comprarle la escritura. Es que además muchas escrituras están perdidas en el tiempo porque hay mucha gente que ni siquiera sabe que ha heredado esto. Porque antiguamente tener una cueva era un desprestigio, era como... Escucha, qué lástima que no tienes donde vivir una cueva, ¿no? Si tú quieres el entorno y si tú quieres tu casa, el monte te lo devuelve. ¿Sabes? Como cuando cultivas algo con cariño, al final sale bien, ¿no? Lo que siembras, lo que recoges. Y en una casa, en un bloque, bueno, le puedes dar un sabor, pero no tiene alma. Una casa puede ser bonita, decorada, limpia, de vivaciones y todo, pero no tiene alma. Esto tiene alma porque es tierra. Entonces, la tierra tiene vida. Y tú le das respeto y ya te devuelves respeto. Y por eso yo pienso que las cuevas te dan... Esa te acogen, te amparan, ¿sabes? Como si te protegen. Pero porque las cuevas tienen alma. No, quiero subir. Pasá, pasá. Pasamos. Esta cueva está bien hecha con gente, que así, mi marido. Si era la cocina que entraba en boca. ¿Esto lo hace tú tú? No, José, sí. Pero aquí José lo hizo con un equipo, con una cuadrilla de hombres que salían a hacer cuevas. Aunque aquí no se notan los terremotos, porque en Granada hay muchos terremotos. Pero aquí dentro no se notan. Pero sí, mira cómo ha pasado. Que yo no sé cómo voy a hacer. Esto es un bloque, un bloque que hace así. Una montaña hace así. Se mueve toda la montaña en este terremotos. No se nota. Ese es mi marido, que es artífice de todo esto, lo hizo José. Claro, aquí ya lo hicimos todo. Está bien hecho, joder. Está muy bien logrado todo. Pero esto de la cocina, aquí, a que notéis calor aquí. En la cueva cuando se entratan más fresquitos. Aquí hace más calor. Y este cuarto era antes un establo, porque esto no estaba. Era otra cueva que se la compramos a un abuelillo que la tenía para... Que la tenía inicialmente para cerdo. Mi marido picó todo esto para llegar aquí. O sea, yo pico esto y se me cae todo. Pero es que además, ¿sabes qué? Lleva mano. Me pico una pala. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y si viene algún día de un temente con la idea de algún proyectito de esto, seguiremos peleando. ¿Qué no es esta casa? Todo esto es tu casa. Además que el monte no es una organización súper bonita. Que tú día a día tienes que dar tu forma. Y te dar tu amor. Eres tú el que tienes que darle cariño y él te lo devuelve. Muchas de las personas que viven aquí es porque no tienen otro remedio. No tienen casa. O al menos lo están utilizando estas casas, cuevas como refugio. Pero hay otras que han decidido vivir aquí por cuenta propia como forma de vida alternativa. De hecho, hemos visto como pequeños huertos. Nos hemos venido a una parte donde la mayor parte de la gente que hay aquí son senegaleses. No han accedido a hablar con nosotros porque no quieren sacar el rostro. Nos han comentado fuera de cámaras que el ayuntamiento les había prometido que se iban a arreglar toda esta zona. De hecho, el tema de las basuras se tienen que ir fuera detrás de la muralla para dejarlo. Toda esta montaña está como muy repartida entre inmigrantes, entre los que viven toda la vida, entre los que vienen y no quieren saber nada más del sistema que hay actualmente. La verdad que es bastante curioso esto. El gobierno realmente ha intentado desalojar en varias ocasiones todas estas cuevas. Bueno, de hecho, han desalojado varias cuevas. Lo único que no ha servido de nada solo para destrozar el ambiente. Se tendría que saber e interesarse por las personas que viven aquí y el por qué. Estoy seguro de que mucha gente que vive aquí se sienten de igual manera que los antepasados que vivieron aquí. Bueno, chicos, os presento a Bappel, ¿verdad? Vivo aquí en la cueva. Vivo aquí por lo menos desde 2005. No había senegalés aquí. Cuando yo subí aquí no había casi nadie. Había cuatro personas viviendo. ¿Y eso hay bastantes senegaleses ahora? No, ahora un barrio. Intentaron quitarnos y todo, pero es imposible ahora. Sí, porque nos han dicho que intentaron desalojaros. Ya, desalojaros, pero ya es imposible. Porque ya aquí la gente ya son familia, viviendo aquí y todo. Y la gente de abajo nos apoyaron también. Cuando vinieron ahí a quitar todo, la gente de abajo vinieron con su escoba y todo. ¿Ah, sí? A quitar. O sea, al baicín nos ayudó. Al baicín, subieron todo aquí. Una chimenea que rompieron cuando vinieron ahí a desalojar, no sé. Intentaron, ¿cómo se llama?, meter ahí la máquina para romper los techos. Era su intención romper la cueva y taparlos. Vieron con maquinaria para taparlo y romperla arriba, que nadie vivía aquí. Fuimos después a la justicia con ellos, con el ayuntamiento. Y el tribunal de Sevilla dice que las cuevas son patrimonio, pertenece a la Alhambra. Ya no pertenece al ayuntamiento, ya no pueden tocarlo. Lo que pasa es que no tienes papeles para decir que esto es mío. ¿Cómo es esto de vivir en una cueva? O sea, que tu casa sea una cueva. Para mí está bien, porque lo único es la humedad en invierno. Pero ya como tengo estufa, ya calienta. En invierno lo único que la humedad, cuando ya ha llovido mucho, se moja la tierra. Ya no te la humedad dentro. Claro. Por eso las cuevas está recomendado que tenga una chimenea. ¿Cómo haces con la electricidad el agua? La electricidad es un poco complicado, porque la electricidad es algo secreto que hemos cogido ahí. Es secreto, no podemos decir nada. ¿Quieres enseñarnos algo lo que haces? Bueno, sí. Hago la pintura bajo vidrio. Pintar en el metacrilato a la inversa, con acrílico. Bueno, es algo que he aprendido yo, no me lo enseñan a nadie. Y te ganas la vida así, ¿no? Vendiendo estos cuadros. En la calle, en la plaza, con la policía corriendo. No es fácil. Siempre he intentado ahí fomentar el arte. La gente ahora está intentando montar un taller de serigrafia. Bueno, casi serigrafia es para que la gente aprenda un poquito. Claro. Nos va a enseñar la cueva. Papi. Pero así, tal. Ahí vamos. Está muy bien. No, casi no tengo tiempo de estar aquí. Estoy casi trabajando en la calle. Hoy digo lunes, hoy descanso. A la tarde quizás saldré a vender, ¿no? Y aquí es donde te gusta pintar. ¿Te gusta más poder pintar? Depende, depende. Ahora sí. Ahora con el tiempo está así, menos calor, no tengo trabajo fuera. Estoy comunicando. Este es el hijo de mi hermano, que ya entró a España, de Marruecos. Ahora está en Tenerife. Ah, bien. Ahora estoy comunicando con él esta historia. Llevo dos semanas ahí. Llevo cuatro años en Marruecos, ¿eh? Intentando llegar al final ya ha ido un poquito. Ya se cogió el barco. Ahora ya está en Tenerife ahora. Está bien, por lo menos. Bien, bien, vale, bien. Bien, vale, vale. Yo encantado, tío. Ya se ve, ya se ve. Bueno, chavales, ya hemos bajado a la ciudad de Granada. La verdad que esto es bastante muy distinto de lo que hemos estado viendo estos días atrás. Ahora sí, este vídeo termina. Dale like, comparte este vídeo porque así me ayudas a seguir creando este tipo de contenido. Suscríbete y dale a la campanita porque así te llegan las notificaciones y no te pierdas nada. Ahora sí, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! 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 Te quiero, te quiero, te quiero. Y me importa tu cariño.